Hola, yo sé que por este tipo de contenido me banearon, pero pues, estoy urgido. Así que hoy les vengo trayendo las tres mejores aplicaciones para ver anime en Android. Bueno, aplicaciones, páginas, lo que sea. No pongamos nada de relleno y vamos directo al grano. En el tercer lugar tenemos aplicaciones que estoy seguro de que casi todos ustedes conocen. Y si no las conoces, pues maldito y deja de vivir debajo de una roca. En este puesto se suman aplicaciones como Netflix, Amazon Prime Video y otro tipo de aplicaciones que no son tan conocidas, pero hay de verdad que sí. Algunas tienen un buen catálogo, como unas y otras no tanto. Pero, bueno, algo lo intenta. Aunque en este punto te estarás preguntando por qué puse tantas aplicaciones en tan solo un puesto. A solamente empezar el video. ¿Es que todas son buenas? ¿Es que todas valen la pena? Pues, no. No. En este puesto pongo tanto a Netflix, como a Prime Video, como a HBO Max, como a Ulu, como a Star Plus, pero no porque todas sean buenas o malas. Como cualquier cosa, todas tienen lo suyo. Todas tienen sus pros y todas tienen sus mier... Pero realmente la razón por la que puse tantas aplicaciones en tan solo un puesto es porque todas estas tienen algo en común. Así es. Y es que todas estas aplicaciones son de paga. Tal vez sea obvio, pero por si alguien no lo sabía, pues ahí está el dato. Lo único que varía en estas vendría a ser el contenido y los precios de cada una. Pero si estás aquí, lo más seguro es que seas un latinoamericano como yo y no busques pagar por ese tipo de cosas, como ratas que somos. Y tanto para personas como tú o como yo, existen las siguientes aplicaciones, las cuales están en los últimos dos puestos de este video. O primeros dos. ¿Cómo le quieres llamar a la chica? ¿Qué es el mal? ¿Por qué cierras la puerta? Espera, espera, espera. Y aquí en el segundo puesto, vuelven a haber varias aplicaciones en un solo puesto. Y es que en este puesto pondré varias aplicaciones, las cuales tienen un concepto prácticamente igual. Empezando con la aplicación de Tubi. Si te vas hasta abajo en la página principal, pues puedes ver que en esta tienes directamente un apartado el cual dice anime. Esta aplicación solamente tiene animes clásicos. Con tanto consejos como Yu-Gi-Oh, Bait Blade o hasta Dino Rei. Otra cosa que tiene esta aplicación es que tiene mucho contenido de Ampaman. Que la verdad es bastante curioso, ya que es un clásico que de hecho ni siquiera Crunchyroll tiene en su catálogo. Si viene el catálogo de esta no es muy variado, puede que te encuentres con alguna que otra serie que te interese. Es que solamente, mira, tienen hasta el pinche del Sonic, güey, no más. Continuando con este mismo puesto, tenemos la aplicación de Vix. Esta no tiene un apartado dedicado exclusivamente al anime. Por lo que nos tocará escribir anime en la barra de búsqueda. Y así poder observar todo el catálogo de anime que esta posee. El cual, como pueden observar, es muy pobre. Pero realmente muy pobre. Eso que ven en pantalla es todo el anime que tiene. Y ya, no hay mucha cosa. Sin embargo, metí esta aplicación al top simplemente por una cosa. Y es que Vix tiene un canal completamente en vivo, el cual se dedica exclusivamente a transmitir anime. Ya sabes, por si en algún momento no sabes qué ver, pues simplemente te metes a este canal y listo. Anime los 24 días de la semana a las 7 horas del día. ¿Qué carajos acabo de decir? Me vi bien p... Antes de pasar al primer puesto, quiero hacer una mención honorífica a la aplicación de Crunchyroll. La cual lo puse en el top, pues porque, bueno, hablando de Crunchyroll ya sabemos que estamos hablando de la aplicación para ver anime por excelencia. Tanto de manera gratuita como de paga. Así que sí, pues sería muy injusto ponerla al lado de cualquiera de las aplicaciones que están en este video. Y es por eso que la dejé como mención honorífica. Y ahora sí, cuando habéis dicho eso, pasemos a lo que vendría a ser, en mi opinión, la mejor aplicación para ver anime completamente gratis que podemos encontrar actualmente. Damas y caballeros, les presento a Pluto TV. La mejor aplicación para ver anime completamente gratis. Sin registro, sin suscripción y con un catálogo bastante interesante. Si lo ponemos de la siguiente manera, Pluto TV podría ser perfectamente una fusión entre las aplicaciones del anterior puesto. Y es que en este nuevamente volvemos a tener un apartado para anime. Pero esta vez no es uno, sino varios. Y por si fuera poco, también hay un canal en vivo completamente dedicado al anime. Bueno, no es uno. ¡Son un montón! Tantos que hasta los animes como One Piece y Naruto tienen un canal exclusivamente dedicado para ellos. Realmente esta aplicación tiene de todo. Por algo la elegí como Top 1. Y lo mejor de todo, está todo completamente al español. A excepción de alguno otro que no. Pero bueno, esa fue Pluto TV. La mejor aplicación de este año para ver anime completamente gratis. Y esas fueron las mejores aplicaciones para ver anime. Tanto en Android como en donde quiera que las veas. Ya que algo que no mencioné es que todas estas aplicaciones se pueden ver tanto en iOS como hasta en un Smart TV. Algo bastante cómodo si me lo preguntan. Pero bueno, ¿qué más da? Otra cosa que quiero decirles antes de que se acabe el video es que probablemente este video sea el último que haga de este tipo. Ya que según yo, ya me había retirado de este tipo de contenido hace mucho. Bueno, no tanto. No es como que haya subido muchos videos el año anterior, ¿saben? Sin embargo, lo hago porque como dije al inicio, ¡estoy urgido! Así que este video será el último de su tipo. Y probablemente ya desde los siguientes videos se han de un contenido un poquito más experimental. Hasta que encuentre el tipo de videos que en realidad quiero hacer. Así que veamos cuánto dura esta etapa experimental hasta que encuentre ese tipo de contenido que tanto estoy buscando hacer. Por lo que esperen videos tanto de anime como de alguno que otro juego. Probablemente de origen japonés. Tampoco esperen que salga mucho de mi zona de confort. Es así como trataré de hacer videos que me gusten a mí. Y sobre todo, que les gusten a ustedes. De alguna que otra cosita de esos temas. Así que sí, vamos a seguir vivos por un buen rato. Tal vez no sea el más activo, pero aquí seguiré. Y ya para terminar y no hacer tan largo el video, ahí les va la despedida que siempre digo. Ya saben que yo soy Derry, esto es Legión Derry, y nos vemos en un próximo video.